Hacer que continúen en nuestra sintonía y estoy súper contenta porque este bloque se lo vamos a dedicar a la Navidad. Muchas personas aún no terminan de decorar sus casas, sus oficinas y otros aún no empiezan ni siquiera. Por eso nosotros les recomendamos visitar Almacenes de Estuardo Sánchez, que fueron los encargados de la hermosa decoración que tenemos en el programa. Cada elemento que ven en nuestro set lo encuentran en cualquiera de sus sucursales. Quiero justamente darle la bienvenida a su gerente de marketing, ella es Sarita Vázquez, que está con nosotros. Sarita, gracias por estar y gracias por decorar esta maravilla. ¿Qué tendencias utilizaron para en boga? Hola Doménica, muchas gracias por la invitación. Bueno, te quería contar que en Estuardo tenemos varias tendencias, desde la tradicional hasta esa dorada con plateado. Los metálicos están muy en tendencias, que con toques de blanco hacen que se ilumine justamente la decoración. Y precioso se ve. Sí, y es para un gusto un poco más contemporáneo, ¿no? Correcto. Tenemos para el tradicional, pero también tenemos, bueno, el oro rosa, que también se ha vuelto un color. Divino, ahí estamos viendo los chicos cómo están decorando cuidadosamente con cada detalle, colocando el arbolito. Y la verdad es que es una maravilla, porque estamos acostumbrados a ver otro tipo de decoración, pero esta es una decoración súper fashion y súper moderna, ¿verdad? Así es. Que se basó en qué además, y súper en boga. Sí, la combinación de los metálicos. Si tú ves, ves el plata, ves el dorado, ves toques de cobre, con los muñecos que también tienen detalles de esos tonos metálicos. Correcto. Y el blanco que predomina para darle esa iluminidad al árbol para que se vea súper cótero. Los cascanueces me encantan. Háblanos de los cacarones. Los cascanueces están súper en tendencia, tanto en colores tradicionales como en colores blancos, pero los que están más en tendencia son justamente todo lo que está en transparencia, que se ilumina. Y yo creo que estarán un par de años más en tendencia y nosotros tenemos una propuesta impresionante de cascanueces. Y tenemos una variedad de luces y hasta estrellas, ¿verdad? ¿Cómo se basaron para poder colocar y decorar de manera tan extraordinaria todo el set? Sí, en luces nosotros tenemos una variedad de luces entre cálidas y frías, obviamente con estrellas, colgantes, redes. Y esas formas como de copos o también de estrellas que también se pueden usar o en ventanas o inclusive en el árbol. Cuando tú las pones en el árbol se ven maravillosas. ¿Y los renos me decías que también están de moda porque los tienen en madera, los tienen en otros modelos? Así es, los renos también están en tendencia. Los que tenemos en la mesa. Sí, volvieron para quedarse. Ay, qué bello. Los puedes, tenemos en texturas de madera, esos que son mucho más elegantes. Y también tenemos para colgar las botas. Las botas se han vuelto como una tradición dentro de la familia ecuatoriana y tenemos unos que tienen unos ganchos especiales para las botas. Los nacimientos. Vemos aquí en en boga el nacimiento precioso, pequeñito, donde yo voy a poner, niñito Jesús, Dios mediante, el 24 de diciembre. Mira qué lindo. Pero también tienen otros modelos de nacimiento, ¿verdad? Así es, tenemos grandes y pequeños porque también hay personas que les gusta ver su nacimiento muy, muy grande. Así es. Y también las parejas que son más minimalistas, que quieren algo mucho más pequeño, también tenemos en esos modelos. Y lo que también está en este año súper en tendencia son las frases. Con las palabras, cheer, snow, home, que justamente te dan esa calidez al hogar en el momento de colocarla. Ah, ok. Y en cuanto a la cerámica, ustedes también tienen una variedad de cosas espectaculares. Tienen platos, tacitas, mesitas, todo como para ordenar si queremos tener una pequeña cena de Navidad o aparte un brunch navideño o de pronto un chocolatito caliente con nuestros compañeros del trabajo. ¿Qué variedades nomás nos pueden presentar? Tenemos copitas de todo, ¿no? Bueno, justamente en lo que es cerámica navideña, nosotros tenemos una variedad impresionante. Ah, estamos viendo qué belleza. Impresionante de vajilla navideña para la cena, para los brunch, para las posadas. Tenemos, por ejemplo, blancas, en rojos, en contemporáneas con colores como turquesas y amarillos para ese gusto mucho más contemporáneo. Y encima te tengo una súper buena noticia. ¿Cuál es? Cuéntame. Todo lo que tú ves en Navidad desde la vajilla navideña y todos los elementos navideños del 24 al 27 los tendremos al 20% de descuento. Abrimos tiendas desde las 8 y media de la mañana hasta las 10 de la noche, dependiendo, obviamente, de cada una de las tiendas. Porque tenemos tiendas, especialmente en Quito, en centros comerciales. Ah, muy bien. Y háblanos acerca de los adornos también que tienen. Bueno, en adornos, aparte de navideños, tenemos, por ejemplo, la ciudad blanca, popones. Y también somos muy fuertes en temas de decoración, que no es navideño. No, porque hay personas que les gusta poner toques navideños. Ajá, algo como que más sencillo, acercado a la Navidad, pero no tan navideños. Sí, así es. Entonces, también tenemos decoración, floreros. Más contemporáneos. Sí, muy fuertes en cojines. Por ejemplo, en Navidad somos muy fuertes en flores. Tenemos todo tipo de flores. Aquí tenemos unos cojines maravillosos. En todas las texturas, si tú te das cuenta, en el árbol tenemos flores texturizadas, ¿no? Hasta los foquitos. Mira, la ciudad blanca, mira ese arbolito, qué belleza. Todo eso tienen los muñequitos. Sí, somos súper fuertes en Ciudad Blanca. Tenemos todos los elementos desde el tren, casas grandes, casas pequeñas. Ahí está el trencito, qué precioso, ¿no? Para el que quiere tener una ciudad. Y el tren es maravilloso. Hay una tendencia en que las personas montan su ciudad blanca junto al nacimiento, ¿no? Entonces, justamente, traemos una variedad bastante importante. Y la tendencia para armar, por ejemplo, en un departamento pequeño, ¿qué es aconsejable? Por ejemplo, podemos poner un nacimiento pequeño. Podemos poner, también tenemos casas pequeñas. Por ejemplo, tienes un televisor y muchas personas tienen ahí como un mesón o una credenta. Y puedes poner, por ejemplo, casas que nosotros vendemos en cajas. Seis casas con algo navideño, luz y queda perfecto, lindo, ¿no? O con los reños o también tenemos ramas. Entonces, depende mucho de la creatividad del cliente y qué es lo que le guste. ¿Tienen una tienda online? ¿Van a tener descuentos? Sí, también dentro de nuestra tienda online va a estar todo el tema del Black Weekend, que no solamente va a estar Navidad, sino que vamos a tener mercadería hasta el 50% de descuentos. Muy bien, ¿eso va a ser el mismo día? Sí. Recordemos el día para nuestros amigos que se enlazan en este momento con nosotros. Del 24 al 27 vamos a tener 20% en Navidad, también 20% en todos los que son piscinas y hasta el 50% en productos seleccionados. Sarita, qué maravilla todo lo que nos has contado. Estoy enamorada, me quiero llevar el árbol a mi casa, me quiero llevar los cojines, me quiero llevar el pesebre, todo. La verdad es que es una maravilla lo que tiene Estuardo Sánchez. Agradecemos de todo corazón por esta decoración espectacular, porque en verdad es impactante. Es muy fashion y es muy en boga, definitivamente nos identifica bastante con nosotros, los colores muy vivos y en realidad es maravilloso lo que tiene. En todo caso, aprovechar la fecha de qué horas a qué horas y sobre todo la página web. Si ustedes tienen redes sociales para ir viendo el movimiento que ustedes tienen, en los descuentos, cuándo, cómo, dónde y conocer un poco más acerca de lo que tiene Estuardo Sánchez, a dónde pueden acudir. Bueno, pueden ir a nuestro sitio web, estuardosanchez.com, donde podrán ver toda la mercadería que tenemos en una tienda o también visitar nuestras redes, estamos en Instagram y también en Facebook. Ah, muy bien. Ahí estamos viendo. Y quiero agradecerles también porque la mesa está maravillosa, esta mesa de vidrio es de Estuardo Sánchez, divina, y nos ha dado la oportunidad de tener una decoración espectacular, como vemos el nacimiento, los renos y todo lo demás que tenemos arriba y abajo es netamente de Estuardo Sánchez. Ustedes pueden decorar sus casas, ya sea para esta época navideña, que es lo que estamos buscando, y posterior a la Navidad también tener una decoración como la teníamos antes de entrar ya a la época navideña, espectacular. Sarita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos, vamos a darnos una vuelta por Estuardo Sánchez y aprovechar los descuentos. Muchísimas gracias a ti y en verdad me alegra muchísimo que les haya gustado nuestra decoración. No, estamos contentísimos. Bienvenida siempre, un abrazo y felicitaciones. Gracias. Ok. Y de esta manera ponemos punto final en boga. Recuerde que usted tiene una cita conmigo de lunes a viernes a las 20 horas y si se lo perdió no es ningún problema porque el reprise a las 14 horas. Un beso inmenso, excelente mitad de semana.